La ola de violencia que vive la República Dominicana en términos de feminicidios continuó ayer con un nuevo caso que se integró. El feminicidio que inició con el homicidio y posterior suicidio del individuo que cometió el primer hecho, todo afincado supuestamente en celos. Y yo creo que ya va siendo tiempo para que la sociedad se revise totalmente sobre este tipo de situaciones. Que empecemos a dar notaciones de una mejor educación en términos absolutos sobre la situación de la muerte que se está provocando, los homicidios que se están produciendo por parte de individuos que portan armas o que sin ellas acuden a buscar armas para quitarle la vida a la pareja. Pareja o a la que haya sido su pareja, porque con mucha frecuencia se verifica que le quita la vida a la que fue la pareja porque esa joven, esa señora, se ha negado a retornar con el individuo que muchas veces resulta violento. La mayor de las veces es un individuo con una historia de violencia ejercida en la convivencia y que no hay, hasta este momento, no existen los mecanismos para darle seguimiento a todos y cada uno de estos hechos violentos que se verifican en muchos hogares dominicanos. En otras ocasiones no son hogares, como dijimos, son persecuciones que se verifican, pero que tampoco hay un seguimiento a eso. No hay una línea de llevar hasta las últimas consecuencias situaciones como esta y entonces terminan, degeneran en el homicidio y posterior suicidio. Lamentablemente hay que decir, en la mejor de las veces, porque si mata a la mujer, lo mejor es que él se quite del medio. Pero bueno, aún así, siempre hemos dicho que nadie tiene derecho a quitar la vida. Solo Dios determina cuándo, en qué momento usted abandona este mundo de los vivos. Pero existen muchas, muchas inconductas y educaciones retorcidas que nos llevan a nosotros a agredir al cónyuge, agredir a la persona que está a nuestro lado, pretendiendo que esa persona es propiedad del otro, lo cual es un error tremendo, garrafal, un error a todas luces, porque nadie es propietario de la vida del otro, nadie, absolutamente nadie tiene ese poder. Bueno, y quien se abroga esa función y ese poder, lo está haciendo por una carencia total, carencia total de lo mínimo, de lo elemental en términos de educación, pero también de la sana convivencia que debe reinar entre los seres humanos y mucho más entre dos personas que han convivido y que tienen frutos en común, tienen hijos. Eso sucede con mucha frecuencia. Lamentable que nosotros estemos acostumbrándonos a situaciones de este tipo y que día por día hay nuevamente un feminicidio. Y es lamentable que haya que estar hablando tempranito de estas cosas, pero bueno, es la cotidianidad. Nosotros no hacemos que la información sea más grave o menos grave, es la presentación en ocasiones lo que hace que esa información vaya distorsionada y que mucha gente las reciba con esa distorsión y ciertamente ejecute acciones que no deben ser ejecutadas. ¡Gracias!